¡Suscríbete al canal! Entonces, le cuento mis pecados y me dice, ¿te masturbas? Y me pregunta si me masturbo. Y yo le dije que no. ¿De verdad? Le dije no, la verdad es que no. Y yo le dije, lo tengo que comprobar, no digas mentiras, porque ese es pecado. Bájate los pantalones. Entonces me bajé los pantalones, bájate los calzones, hasta los tobillos. Y empezó él a explorarme como si fuera doctor, desde la parte de abajo del tobillo, como la vena interna. Yo me imaginé que estaba comprobando si me masturbo, no me masturbo, si le dije mentiras, no le dije mentiras. Y me preguntó el maestro Córdoba, me dice, ¿por qué te pasa? Le digo, me duele la panza. Le dice, si querés nos vemos ahorita que acaba el juego, vete allá, te veo en el salocito de Exo Social, en el mismo lugar, abajo de las escaleras donde citó Humberto. Este, acabando el juego, llegué ahí con él, cerró la puerta, me dice, a ver, quítate la camisa. Me empezó a tocar, me empezó a tocar más abajo, me dice, la misma pregunta, ¿te masturbas? Yo le digo, bueno, pienso que me duele la panza, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Dice, a ver, bájate los shorts. Y ahí me empezó a dar miedo, ¿no? Él estaba en una silla frente de mí, estaba yo, se empezó a acercar más, y me dice, este, que te bajen los shorts. Y ya le cambió la mirada, llegó la mirada así, ya como, como de miedo, ¿no? Me empezó a dar miedo. Y en eso, no quería bajarme los shorts, y me dice, este, ¿qué sentiría, qué te diría tu papá si te reprobara en Ciencias Sociales? Y pues, la verdad, bueno, pues, digo, me iba a pasar un poco estricto con eso, pero como que no, no me, a me deté, y dije, oye, pues, yo saco buenas calificaciones. Y en eso me empecé a poner muy nervioso, porque me estaba tocando ya cada vez más, más, más arriba, ¿no? En eso me tocaron la puerta, alguien tocó, y me dijo, este, rápido, ponte la camisa, y si hablas algo del asunto, te va a ir muy mal. Esto que está siendo narrado por estos dos hombres, por estas dos víctimas, ocurrió hace años, cuando eran niños, en la escuela, en donde daba clases. El monstruo, el monstruo disfrazado de sacerdote, que se llama Eduardo Córdoba Bautista, que a lo largo de 30 años, fíjese usted lo que le vamos a contar, durante 30 años, se calcula que violó, perturbó, molestó, pervirtió, al menos a 100 niños, a 100 niños. Tenemos este monstruo que vamos a ver, la imagen ahí está, en pantalla. Moraleja, si alguien te pregunta que si te masturbas, ten mucho cuidado y sal corriendo, porque nadie tiene por qué preguntarte algo así. Primero le preguntaría, ¿eso usted cura? Sí. Para que yo sepa si le contesto, ¿no? Sí, exactamente. Este señor está siendo buscado por la Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí, que es la ciudad capital del estado del mismo nombre, en donde ocurrieron estos hechos, Tocayo, y estaría sentando un precedente, porque de estos, se calcula que son 100 víctimas, hay 19, 20 denuncias, y lo están buscando para encarcelarlo. Y tal parece que cada día va creciendo más la gente que se va destapando y que va aceptando el hecho de que fueron víctimas sexuales de este monstruo, que bien llamado, lo has llamado muy bien, porque yo no creo que tenga otro tipo de adjetivo calificativo este señor, que, pues, si bien se escudan en esa sotana para tratar de hablar mal del mal y tratar de hablar bien del bien, aunque se escuche un poco raro y rimbombante, pues la realidad es que hacen del bien un mal. Así es. Y hacen el mal muy bien. Sí, fíjate que ya estuvo bueno, ya estuvo bueno de retiros espirituales, lo hemos dicho muchas veces, hay que meter a estos tipos a la cárcel, son pedófilos, son pederastas, como cualquier otro que haga ese terrible crimen, y se merecen la cárcel. Los niños son para guiarlos, para conducirlos, para quererlos, y para darles lo que se les tiene que dar a los niños, guía, amor, consejo, no este tipo de actitudes perversas, malévolas, que de verdad, cuando vienen de un sacerdote, que se supone que está ahí para educarlos, para guiarlos espiritualmente, para conducirlos como debe de ser, no con fanatismo, y este tipo de conductas ya estuvo bueno. Hay cada vez, efectivamente, como bien decía, sensores, más víctimas dando la cara, denunciando este tipo de actitudes, y este monstruo está siendo buscado, está siendo buscado, y ojalá, ojalá y pase muchos años en la cárcel, que es lo que se merece, pero muchos, y bueno, ahí se van a encargar de su educación. También hay que hacer un llamado, un llamado a los padres de familia, que pues le otorgan toda la confianza, a los sacerdotes, para que guíen a los hijos espiritualmente, para que no los dejen solos, que también hagan sus rondas y sus turnos, y cuiden el hecho de que entre un niño a una iglesia, recibir un catecismo, o cualquier otro tipo de misión divina, no es motivo como para que los papás los descuiden, este tipo de cosas suceden, es la vida real, no son películas como la del Padre Amaro, o cualquier otra más, estamos viendo casos muy sonados, como el del famosísimo Padre Maciel, que debe estar gozando algún retiro, pues, no sé. Parece que ya fue separado de su cargo, ya fue expulsado de la... Pues es que la iglesia a veces es tan mentirosa, porque es imposible creerlo. Y lo que pasa es que han tenido la costumbre, durante muchos años, de barrer la basura debajo de la alfombra, de ocultar estas cosas, y por eso dije, ya estuvo bueno. No es una cosa personal, lo dice todo mundo, la sociedad, toda la gente pensante, ya estuvo bueno, y ya este tipo de personas, hay que encarcelarlas. Repito, es el peor de los delitos, por supuesto, el homicidio, el asesinato, el secuestro, y el abuso sexual de menores, es una cosa deleznable, es una cosa que tiene que ser castigada, con toda la fuerza de la ley, sea carnicero, albañil, o sacerdote, lo que sea, a lo que se dedique, insisto. El Papa Francisco, aseguró que habrá cero tolerancia, contra curas pederastas, y bueno, ojalá, ojalá que esto se le haga caso, y sea, sea cierto, y esto siente un precedente, Sansores, para que empiece a ocurrir ya, en otras partes de México, y del mundo, y se les encarcele. Hay muchas cosas que la iglesia, obviamente, mantiene, como el famosísimo celibato, y todo ese tipo de cosas, que a veces afectan de manera, de forma mental, a quienes, pues, practican este tipo de cuestiones, ¿no? Y no es una cosa que yo diga, hay estudios comprobados, por psiquiatras y psicólogos, también por sociólogos, entonces, este tipo de situaciones, que genera la iglesia, pues, también son puntos, que causan, esas actitudes, en los sacerdotes, y bueno, desafortunadamente, como parte de las medidas, que tiene la religión, pues, esto es lo que pasa, parece ser, que ya el Papa Francisco, está pensando en otro tipo, de situaciones para esto. A mí me parece, que es ir contra la naturaleza humana, ¿no? Claro. Es un bloqueo natural. Es como que te dijeran, que no puedes defecar. Que no puedes ir al baño, que no puedes caminar, que no puedes, no sé, este, no respires, no respires, es una actividad natural, es una actividad, que es el llamado de la naturaleza, lo tienen todos los animales, incluyendo al ser humano, y por supuesto, que es un bloqueo, que produce traumas, que produce situaciones, que bueno, que a veces, llevan a la persona, pues, a situaciones, en el paroxismo, situaciones muy difíciles, así es, hay 26 mujeres enamoradas, de sacerdotes, que escribieron al Papa, para que quite el celibato, y que se deje de existir, la doble moral, el amor escondido, nosotras amamos a estos hombres, y ellos nos aman a nosotras, no se puede romper un vínculo, que es fuerte y hermoso, ¿cómo puede Dios, condenar el amor, cuando es puro, y es hermoso? Durante siglos, se les llamó, a estas mujeres, las rivales de Dios, ahora ya no se usa, ese término afortunadamente, fíjate que fue, Pietro Parolin, el secretario adjunto, de estado del Vaticano, quien dijo, que el celibato, se puede discutir, porque no es un dogma, sino simplemente, una tradición, eclesiástica, y esto me parece, que ya es, empujar la puerta, una puerta, que debe estar siendo, sostenida, por los ultraconservadores, del Vaticano. Dicen que el Papa Francisco, bueno, porque Mario Bergoglio, siempre apoyó el celibato, sin embargo, a las circunstancias actuales, de la iglesia, y pues con la modernización, que viene prendiendo, el Papa Francisco, es muy probable, que pueda, emprender un cambio, radical, bueno, y si no radical, cuando menos, un cambio bastante importante, en la iglesia, en torno a este tema, que podría, a lo mejor, si no acabar, con los graves problemas, como la pederastia, entre otras cosas, y las graves, cuando menos reducirlo, porque ya podrían, los sacerdotes salir, pues no sé, a ver a Luna Bella, o a la Barbie Regi, y poderse portar, un poquito mal, no sabemos, pero cuando menos, podrían hacer algo diferente, y no en contra de la naturaleza, no estudiaste lo de Luna Bella, bendito sea, bendito sea Dios, yo soy muy, muy, bastante, creyente, bastante, no, fíjate que, no me gusta, no me usan ese tipo, de relajitos, a ver si, a ver si un lunes de estos, pasamos el video, de Luna Bella, fíjate que estaría bueno, para hablar, de un problema de salud, porque ese es un problema, de salud muy grave, y muy buen tema, y muy buen tema, vamos a ver, en la siguiente nota, con el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, adelante, siempre está la puerta abierta, concluye el Papa Francisco, y es la primera vez, la primera vez, que un Papa, dice, la puerta está abierta, es decir, la puerta está abierta, para cancelar, para abolir, o derogar, o como se le llame, en derecho eclesiástico, a el celibato, que tiene siglos, más de mil años, por primera vez, van a escuchar, las diferentes propuestas, van a escucharlas, ambas partes, tanto la que apoya el celibato, como los que no, para que puedan llegar a un acuerdo, y bueno, ver que es lo más, viable, para este tipo de, pues lo que dicen ellos, no es un dogma vaya, pero si tienen que empezar a hacerlo, ya después de tantos años, y después de tanta gente, que ha sufrido, por este tipo de situaciones, que bien lo mencionabas, no pueden ir en contra, de la naturaleza, así es, es una necesidad fisiológica, y como tal, pues yo creo que, cortarla, viene siendo como una, verdadera locura, así es, es un derecho natural, y una cuestión natural, del cuerpo, del organismo humano, que simplemente, pues es difícil, es difícil bloquearlo, o cortarlo, así es, pasando a otras cosas, pues fíjate que, se dio a conocer, el día de hoy, en las primeras horas, del día de hoy, en Europa, hay ocho horas de adelanto, concretamente en España, o en casi toda Europa, y el rey Juan Carlos, sorpresivamente, dio a conocer, que abdicaba, así es, a los 76 años, en favor de su hijo Felipe, pero vamos a un corte primero, vamos a un corte y volvemos. Chau.